El horno podría llamarse la rueda de la fortuna, tenemos el problema de los hornos de leña. Los hornos son vitales, es la vida. Lo que pasó es que San José se les vino encima, entonces empezaron a exigirles que tenían que quitar sus hornos. La persona debe de dedicarse a lo que le gusta hacer. La alfarería es en esencia un vínculo profundo entre la tierra y la vida. Eso es mi vida a los 83 años de edad. Por un pedazo de cielo mi Nicaragua se formó, por ese lindo este suelo, el suelo donde nací yo. Sus lagos son serenatas, maravilloso talismán, son dos leyendas de platas. Al menos tal como los emigrantes. No conozco Colombia, pero sí tengo muchos amigos colombianos y dicen que al menos es muy parecido a ciertos lados de Colombia. O sea, nos sentimos muy bien, a veces nosotros nos sentimos como si estuviéramos en nuestro país, como si esto fuera un pueblo, un pueblo de Colombia. Mi nombre es Francisco José Hurtado Molina, soy nicaragüense y vine aquí a Costa Rica por un motivo. ¿Y el motivo sabe cuál es? Que a mí no me gusta la guerra, me gusta la paz. Porque la situación económica estaba un poco difícil. Pero tal vez usted tenía unos aspectos más bonitos en la vida de las que yo tenía. Ajá. Porque yo me vine de Nicaragua dejando a mis hijos todos chiquitos. ¿Le gusta la música? Me encanta la música. ¿Tiene algún hermano o en su familia o algo? Todos son músicos. Qué bonito. ¿Y miren aquí en Costa Rica todos? Ah, no, no, no. Todos allá son músicos en Nicaragua. Bueno, entonces cántenos una de la que usted sepa. Bueno. Esta es. Y la va a escuchar. Por un pedazo de cielo, mi Nicaragua se formó, parece lindo este suelo, el suelo donde nací yo. Sus lagos son serenatas, maravilloso talismán, son dos leyendas de platas, el cosibolca y solotlán. Qué linda, linda es Nicaragua, verdita. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias! Se fue poniendo crítica a la situación en cuestión del empleo. Entonces llegamos al punto de que todos estábamos desempleados. Yo como extranjera y como mujer, que fue la primera que me vine como a abrir el camino, ¿verdad? Venirme, pues ya estaba, me reuní con mi señora. Siempre uno muy, muy adolorido por los hijos que se quedan y ya sin amparo mío, ni de ella. ¿Por qué en el aire no existen leyes? Y las aves migran de un lugar a otro. La mentalidad, la mentalidad es lo más necesario de muchos pueblos en el mundo que creen que porque una persona es de otro país, pobre o rico, que el rico va a ser más que el pobre. Y eso es una idea muy nula, porque uno, pobre o rico, es el mismo. Bueno, mijo, mucho gusto. Para mí fue un placer, señor. Usted lo es más lindo que he visto en la vida. Muchas gracias. Precioso. 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 Piermo de la Magdaめza Precioso. Aquí pienso hacer una ronchita, para ayudar a vivir. Allá pienso hacer una chancherita. Una chancherita. Entonces, aquí, aquí ese pratonal hay, Pienso ponerle todo camote El camote Se siembra y después uno viene Y o corta el bejo con leche a los chanchos O suelta Los chanchos que se vayan a repastear Nosotros toda una vida Hemos sido lo que hemos producido Lo que se comen los ricos, porque es la verdad Es la verdad, ese ayote que tengo ahí Eso es un proceso Después están los gerberes Los chiquitos de los mismos, millonarios Que no nos quieren ayudar, van a comer Aquí lo único es Vivir de lo que uno produce aquí Esa es la gracia Vivir uno de lo que uno produce No esperar, ir a comprar O que los traigan, o que no llegó Es que razones Nosotros lo que ocupamos en realidad es Defender la cultura campesina Que es la que nos ha llevado A crear una familia Nos ha llevado a que en el mercado Todavía no hayan falcado cosas Porque uno produce ayote El otro plátano, el otro maíz Es decir, que el mercado siempre va a estar abastecido Por agricultores Entonces eso es lo que nosotros pedimos al gobierno Que se nos defienda La cultura campesina Que ese derecho que tenemos Como campesinos, como agricultores Y que se nos vuelva a ver En algún determinado momento Porque han pasado campañas enteras Donde los agricultores lo han desterrado casi del país Y es una cosa Es una cosa que nosotros tenemos que ir Que ir retomando otra vez Porque la cultura campesina se ha perdido mucho Se ha perdido demasiado Porque yo vengo de padres campesinos Donde a mí me criaron En medio de un poco vacas En medio de un arrozal Frijoles Bueno, nosotros todos Nosotros nunca, nunca Yo me acuerdo que mi papá Nunca mi papá compraba Lo único que compraba Y esto Y a veces Era el azúcar y el café La estamos ocupando La estamos ocupando Y la estamos trabajando No es que la tenemos abandonada Para realizar ese proyecto El aeropuerto Cuánta inversión Cuánta inversión Tiene que haber para Para plantear Tan siquiera para el planteo Para el proyecto Para proyectar eso Oiga, ¿por qué no nos ayudan a nosotros? Con un poquitito Si la tierra es de nosotros ¿Por qué no nos ayudan a nosotros? Eso es beneficio para pocos Y hambre para muchos Porque ¿qué beneficio vamos a tener Productores como nosotros? Agricultores como nosotros Que no tenemos más que el sexo grado ¿Qué beneficio tenemos nosotros con el aeropuerto? Y nos duele mucho que Esto vaya a ser para un aeropuerto Verdaderamente Porque aquí se mantienen muchas familias Que no saben Como le digo Ni manejar un carro Pero sí saben manejar un machete Saben luchar con una Con una serpría Y todo eso Para lograr uno aquí De sacar ¿Cuánto cree que uno Ha vivido aquí? 12 años tengo yo De sobrevivir en estas tierras ¿Y aquí estoy? No, ha aguantado hambre Un solo día Ni un solo día Ha aguantado hambre Campesino Campesino Por ti canto Campesino Campesino Campesano Campesino 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 Campesano Ese torno podría llamarse la rueda de la fortuna. Los hornos son vitales, es la vida. Tenemos el problema de los hornos de leño. Lo que pasó es que San José se les vino encima. Entonces empezaron a exigirles que tenían que quitar sus hornos. El horno de botella es una herramienta primordial en un taller de alfarería. Esto de la arcilla es exactamente una fusión. La naturaleza viene muy de la naturaleza. La naturaleza como modo de organización de los materiales en sí crea en el ser humano una expectación y una sorpresa maravillosa. Yo soy uno que no corto un solo árbol. A mí me encanta ver esa montañita que hay arriba. La alfarería es en esencia un vínculo profundo entre la tierra y la vida. Como yo no veo, pues casi no salgo a ninguna parte, a pesar de que hago las piezas sin saber ni cómo quedaron, a veces pongo una sobre la otra, porque no sé dónde ponerla, ni que hay otra ahí a la par. Eso es mi vida actualmente a los 83 años de edad. Es muy importante no perder las raíces. Yo creo que en el tanto en que mantengamos vigente las características propias de una sociedad, avanzamos hacia un desarrollo integral. La persona debe de dedicarse a lo que le gusta hacer. Llegué a la conclusión de que esa es la realidad. Uno debe de hacer las cosas jugando, como quien juega, con ese gusto de quien está jugando. La persona debe de hacer estos días. Los Ángeles Comeación Claro que justo la igualdad de los Ángeles Posmo con esos�os de una Geschichte ¿я lo hacía? Gracias.